Pues en sí, la más común y la más eficaz es, nosotros pasamos y miramos que en la casa no haya nadie y que no haya ningún vecino por alrededor mirando. Al entrar, pues adentro, primero que tengo verificar que de verdad no haya nadie adentro, mirar todas las piezas, toda la casa, es decir, pues empezamos a proceder a guardar las cosas y a exculcar lo de valor que haya en la casa. Pues de por sí nosotros miramos que no haya nadie en la casa y que por fuera no haya gente como mirando que nos vea sospechosos, ahí ya procedemos a trabajar. Desde el carro, nos cuida el carro a línea abierta por teléfono, nos está diciendo los movimientos de afuera mientras nosotros estamos trabajando para entrar. Depende si tiene doble llave y si está en sencillo, pues nos demoramos por ahí 30 o 40 segundos si no hay ningún seguro. Y si hay seguro, pues nos demoramos de dos a tres minutos. Pues si la puerta está con candado, nos debimos a desarmar la chapa por fuera con un destornillador grande y el hombre solo. El procedimiento se le quita la manija de donde uno hace para cerrar, se le quita con el destornillador grande de arriba hacia abajo y de ahí ya se le hace como cunita para sacar el famoso cilindro. Y ahí ya entonces para arriba y para abajo con el hombre solo, se le mueve para los lados hasta que todo tija y ahí ya que ahí le metemos otro destornillador más pequeño para quitar los dobles de la puerta. Pues máximo podemos trabajar hasta dos personas o tres. Eso pues de por sí mínimo trabajamos mayoría de veces dos o tres personas. Que no haya nadie en la casa y que alrededor no haya por ahí tanta gente por ahí mirando. Pues de por sí lo que valga, los televisores de plasma y las cosas de valor como joyas y efectivo. Pues la otra moda sería cuando digamos que hay gente en la vivienda y que se sea que la casa tiene mucho, que hay buenos elementos o buena plata para llevurtarnos. Entonces ahí ya llamamos la famosa tarjeta, que es abrimos con la tarjeta que no tiene que estar con doble llave, abrimos y empezamos de ahí para adentro cinco o cuatro personas armadas y ya vamos buscando hasta que reunimos a toda la gente en una sola parte y ahí uno se queda cuidándolos y el resto nos dedicamos a hacer la labor. Sí, ahí sí para eso ya trajamos por ahí cuatro, cinco y dos carros. Bueno, muy buenos días para todos. Soy la patrullera Lorena Contreras, encargada del área de prevención del municipio de Zipaquirá. El día de hoy tuvimos una nota bastante importante con estas personas que están cometiendo estos hechos delictivos dentro del municipio y sus alrededores. Para nosotros es muy importante tener mucha prevención, ya escuchamos las modalidades de hurto, entonces es importante que preveamos algunos sistemas de seguridad, tales como usar las cámaras de seguridad, que ellos le huyen a esto, a las alarmas comunitarias, a que el vecino esté atento, ya que son el ente encargado para informarnos y darnos la información oportuna a la policía con el fin de evitar estos hechos delictivos. Tener presente que ellos nos comentan en relatos externos que cometen hechos en vehículos de alta gama, no son vehículos comunes dentro del municipio, sino de alta gama, son personas bien vestidas, bien portadas, entonces es importante que preveamos estos hechos. Siempre tengamos alerta a nuestros vecinos con las alarmas comunitarias, los números de teléfono de los diferentes vecinos, con el fin de informar oportunamente y que nos hagan saber con el fin de atacar estas bandas delincuenciales. ¿Cuál es el mensaje que le deja la comunidad sepatideña para prevenir esto? Estar muy atentos a sus vecinos, a sus alrededores, a sus cuadras, informar oportunamente a la Policía Nacional, ya que somos la entidad competente para contrarrestar estos delitos. Recordar los números de teléfono de la estación de policía es el 313-452-64-68, 313-452-64-68, 321-246-3425. Este número 321-246-3425 es una línea WhatsApp que está a las 24 horas del día activa por monitoreada por directamente la sala de radio, donde ustedes nos pueden enviar grabaciones, videos de estos vehículos sospechosos con el fin de tener mejores características y poder atacar a ellos. Recordar el número fijo 851-05-59, 851-05-59. Recordar el número fijo 851-20. Recordar el número fijo 851-25. Recordar el número fijo 851-27. Gracias.